Acabamos de llegar a hacer la compra Hemos comprado cacahuetes, pan de espelta, café, peras, aguacate, tomate, pimiento rojo, plátano, maíz, pasta, queso sin lactosa, el lomito, la valeriana y berberechos Yo me he comprado yogures de estos, guisantes que a esta vez que nos encanta, lentejas, pasta de dientes, jamón serrano Luego ahí hay carnes, carnes varias y aquí tenemos pollo, bacon y las tortitas de trigo integrada, la toca guardarlo Que esta parte no la veis y a mí no me gusta nada ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! 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 ido a Samy's Vlogs, sabéis que yo desde hace tiempo, Cristian y yo cuando íbamos al súper, comprábamos el agua de Vitamin Well que nos lo dábamos como de capricho comprábamos la de frambuesa o la de melocotón y mirad lo que me han mandado, mirad todas las aguas que me han mandado vamos a tener para un mes y medio, así que nada me dispongo a dar clase, tengo de 11 a 12 son recién menos 10 las 11 menos 10 del viernes 16 de octubre así que a ver que tal la clase espero que sea más o menos llevable, yo es que lo estoy llevando un poco mal el tema de las clases online, en plan está siendo bastante intenso para mí pero bueno, es lo que hay, hay que adaptarse a las nuevas situaciones y nada, ahora os cuento cuando termine que tengo una hora de descanso que os voy a enseñar otra cosa porque me han mandado de regalo una bueno, luego os cuento, porque ahora me tengo que centrar en esto amigas es la una menos cuarto y me he hecho unas tostadas porque tengo un poco de hambre ahora tengo una reunión con mis compañeras de un trabajo que tenemos que entregar así que voy a tomarme esto y seguimos con las clases acabo de terminar mis clases ya no tengo nada hasta el lunes ¿verdad gordita? que sí y de comer Cristian está haciendo una comida muy rica que os la voy a enseñar va a hacer la receta del falso risotto que la tenéis en el vídeo de una semana comiendo conmigo, ¿vale? así que si queréis verla ahí la tenéis pero vamos, que es súper fácil lleva cebolla setitas que las tiene aquí caldo de pollo aceitito y parmesano hice guay todo bien y está espectacular ahora os enseño el resultado final bueno amigas así ha quedado y Cristian trae un poco de parmesano y se lo echamos por encima y esto está espectacular buenísimo así que que aprovechen amigas vamos a ir a comprar el regalo a mi sobri y me he lavo los dientes pues es que no me voy a maquillar me voy a echar cacao lo que sí me voy a hacer porque me he hecho crema hasta mañana así que lo que voy a hacer va a ser peinarme las cejas que si no se me ven muy mal y mañana va a tocar por la mañana en sesión de belleza porque me tengo que hacer el bigote y me tengo que repasar las cejas porque las tengo hechas un cristo si escucháis algo es que he puesto la la rumba que llamo yo para barrer un poco la casa y el pelo lo tal cual y vamos a elegir la ropa que yo creo que me voy a poner un vaquero y un jerseycito o una cosa así hace no mucho ordené el armario lo único que ya está un poco amigas me tenéis que querer por como soy no por como tenga el armario porque está claro que yo soy un completo disaster pero bueno me voy a poner estos pantalones que son del año pasado que están manchados son de Zara es de estos que son así tipo campana ajustados y están manchados aquí de tinta rosa que es que yo no sé no sé que toqué para que estén manchados de tinta rosa pero bueno me voy a poner estos hoy hace un poco de fresquito así que yo creo que me voy a poner estos me voy a poner este top negro un cinturón sujetador no me voy a poner sujetador y cinturón os voy a enseñar como queda pequeño cambio de planes bueno esos son los cafetines que he tenido para andar por casa me he puesto la camisa de María Pombo de Neidebran que os enseñé y luego este chaqueta este chaleco que es del ropero de Carlota digo de Carmela que me encanta es que soy súper fan de este chaleco y antes no era nada fan de combinar blanco con crema pero es que ahora creo que queda súper guay así que así vamos a ir a comprar el regalo a mi sabri por cierto no habéis saludado a Cristian ¿no? ¿qué pasa? buenos días buenas tardes vamos de camino a mi amor es tan verde vamos de camino a comprarle el regalo al niño y luego también quiero comprarles unos marcos que no me acuerdo ahora de las medidas ah pero lo puedo meter en la página web porque es de la de la nueva marca que ha creado la conocéis en youtube como atrapa tu sueño Esther ha creado una nueva marca de láminas que os voy a dejar abajo la página web vale la marca que es preciosa bueno luego en casa os enseño vale y quiero marcárselo a mis padres porque son dos para regalárselo a mis padres y otro para mí y otro para Cristian entonces ah compramos hay que comprar cuatro marcos iguales ¿por qué? que suena a Marta entonces quiero comprar cuatro marcos para ponerlos bonitos en plan para que queden bonitos en la pared y todo eso así que luego os enseño porque es precioso y si me ves si ves mis vídeos Esther enhorabuena porque mola muchísimo luego os lo enseño vale y eso que vamos a comprar ah y otra cosa quería comprar una caja porque al niño aparte del regalo como el top el regalo importante el principal quiero ponerle sus dulces favoritos y cosas de esos así que también quiero comprar eso y eso como vamos a ir al Carrefour de aquí al lado de casa buenos días de sábado no suelo grabar nunca los sábados las semanas conmigo así que vais a ver como es un sábado en mi vida Rocky también quiere saludaros buenos días mi plan de hoy es por la mañana me quiero lavar el pelo que ayer no me lo lavé le quiero hacerme el bigotillo las cejas me quiero poner una mascarilla y empezar a editar el vídeo de este domingo porque no os lo he contado pero mañana celebro mi cumple con mis padres vamos a ir a comer a un sitio porque el martes que es el día de mi cumple mis padres no pueden no pueden quedar entonces pues para celebrarlo mañana vamos a ir entonces mañana vais a ver este vídeo y me da miedo que no me dé tiempo a editarlo entonces voy a empezar a editarlo hoy por lo menos lo que llevo y luego vamos a comer que Cristian va a hacer arroz con pollo que también tenéis la receta en el vídeo de que como en una semana que está muy bueno luego si me da tiempo os grabo vale y por la tarde he quedado con mi amiga Clara un ratito y eso pero bueno que ahora por la mañana lo que voy a hacer primero va a ser hacerme el bigote que tengo bastante 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 y me voy a hacer las cejas y después ya me ducho y luego os quiero contar una cosa que me ha pasado que me pasó ayer y que me ha rayado la verdad os voy a enseñar las láminas que os dije ayer de la marca que ha lanzado Esther de Atrapa tu sueño que se llama Curcumun y me ha regalado cuatro la primera es esta yo ya las he marcado es con mi signo del zodiaco mi fecha de nacimiento mi nombre todo esto es súper personalizable tanto la fecha de nacimiento el nombre también en vez de poner mandalas como es mi caso también tenéis opción de poner en acuarela tenéis un montón abajo os voy a dejar la página web vale entonces yo me pedí esta con mi signo del zodiaco luego me pedí esta que es como estaban las estrellas el día que Cristian y yo nos conocimos que fue el 3 de mayo del 2014 y así está me pareció un regalo súper bonito y luego les he hecho estos a mis padres que también los he marcado esta es para mi madre ya sabéis que mi madre es chilena entonces tiene la opción de poner cualquier ciudad cualquier pueblo cualquier sitio que os guste enmarcarlo entonces yo le he puesto a mi madre Santiago de Chile y esta parte de aquí la podéis personalizar yo he puesto nuestra otra mitad ya que yo soy mitad española mitad chilena aunque nací aquí en España pero la sangre la llevo dentro bueno entonces este es para mi madre que se lo voy a dar mañana en la comida y luego mi padre ya sabéis que la familia de mi padre por parte de madre era de Santander y tenían una casita en Rente ahí fue por eso vamos nosotros allí por eso el Terán que ya sabéis que hay un pueblo que se llama Terán y le puse nuestro trocito bueno si veis esto es que me equivoqué y en vez de comprar de 30 por 40 compré más grande y me sobra que eso lo que haré será pintarlo pero bueno este es para mi padre que es Rente he puesto nuestro trocito del norte esto también lo podéis personalizar y luego también lo podéis poner blanco y negro o verde tenéis también varias opciones y me hace muchísima ilusión y mañana se lo voy a dar a ellos y me encanta no se lo veo como súper bonito y estoy muy contenta porque me haya dado la oportunidad y me haya regalado todos estos la verdad que sé todo el trabajo que conlleva y que confíe en mí para regalármelo así que Esther si estás viendo este vídeo te agradezco mucho el regalito y me encanta de verdad y también el otro día recibí este regalo que es de One y son un montón de conjuntos para hacer deporte que tengo una idea esto me lo han regalado no me pagan por enseñarlo y nada y tengo una idea de hacer un vídeo de cómo combinar conjuntos de deporte en tu día a día como ya sabéis que ahora está muy de moda y con ropa anchita con chándal y con todo eso creo que puede quedar guay así que tengo pensado hacer este vídeo para la semana que viene y ayer que no bueno ahí está todo lo que me regalaron de vitamin well que todavía sigo flipando y luego aquí en esta cajita está todo lo que compré para mi sobri que no os lo voy a enseñar ah por cierto es verdad no os lo había dicho en el en lo de cúcum en lo de las láminas también me metió este collar precioso que es una rosa de los vientos que súper bonito es un detallazo la verdad que tienen en los paquetitos y encima venía súper mono todo pero yo era una ansia y pues lo abrí antes de poder enseñar en plan lo abrí y luego ya os lo enseñé así que bueno y ahora me voy a poner ah uy habéis visto demasiado la caja ¿cómo me hago yo el bigote y las cejas? creo que en un vídeo os lo enseñé pero yo utilizo para el bigotillo esto que a ver si os lo puedo enseñar os voy a enfocar es un alambre que va arrancando los pelos de raíz tú lo vas moviendo así yo lo muevo así por la zona del bigotillo y te va quitando todos los pelos de raíz y la verdad que es súper guay porque primero no me deja granitos en el en lo que es la zona del bigote no me no me irrita la piel y la verdad que si tenéis la piel sensible como yo esto funciona muy bien y yo me lo compré hace como 5 años y no estoy exagerando en aliexpress que vale que valdrá 1 euro 2 euros máximo si ponéis alambre depilador en aliexpress seguro que os sale o también lo tendréis en otras páginas creo que también lo venden por ejemplo en primar creo que lo vendían en amazon seguro que también lo tenéis pero yo me lo compré en aliexpress hace 5 años y me sigue durando igual y luego las cejas con pinzas el entrecejo la verdad que yo tampoco es que me salga mucho entrecejo me sale sobre todo por debajo de las cejas entonces yo me quito un par de pelitos con esto pero sí que el bigote con las pinzas no me gusta tanto porque siento que no me limpia los pelos bien así que me lo hago con esto así que es lo que voy a hacer antes de ducharme y me pondré a editar el vídeo porque me da mucho miedo que me pille el toro y no quiero la verdad y si me preguntáis si duele a ver te están arrancando pelos entonces algo duele la realidad de depilar sí me voy a duchar ya me he duchado me tengo que ser real de pelea pero primero voy a echar mis potingues en la cara el serum de kills que soy una pesada que desde que me lo regalaron la verdad que lo utilizo todos los días y luego os acordáis que os dije que la crema de Elizabeth antes se me gastó pues recuperé esta que tenía que es de Lancaster que la verdad que me está viendo muy bien no es específica para pieles grasas pero ahora en invierno como tampoco en verano sobre todo es cuando tengo la piel bastante bastante peor en verano la tengo un poco más seca así que no me viene mal esta crema y de momento no me voy a maquillar me maquillaré después de comer que he quedado a las 5 de la tarde así que es la una ahora mismo se me ha echado un poco el tiempo en día pero bueno no pasa nada luego os enseño que cuando voy con Clara sí que me suelo maquillar un poco bueno me he hecho rímel un poco de colorete y ya pero es que yo ahora con el tema de las mascarillas es como ¿para qué me voy a maquillar si solo se me ven los ojos? pero bueno que me maquillaré y ahora voy a desenredar mi pelo que estoy utilizando un producto que va a ser una colaboración a través de Instagram por eso no sabíais enseñarlo por aquí pero bueno es un producto de estos de está por la marca para que no lo veáis no por nada sino porque por Instagram por YouTube no tengo que decir nada es una colaboración por Instagram pero es que me encanta lo estoy utilizando y me flipa encima es flus flus como el que sabéis que me gusta que ya tengo que dar la colaboración y llevo casi por la mitad pero bueno ¿qué le vamos a hacer? me voy a desenredar el pelo me he puesto el pantalón me he puesto el mismo porque es que yo voy cómoda con el pantalón este que es de Primark y luego llevo este conjunto que es de O'Juliet Store que si habéis visto looks en Instagram míos me encanta para ahora andar por casa y eso y lo que os quería contar antes es que ayer os conté que quedamos con mis sobrinos mi sobrino es el que le habéis conocido vosotros en la tripa de mi cuñada y ayer le tuve un ratito en brazos y se estaba riendo y hubo un momento que se empezó a reír que me empezó a picar el cuerpo pero muchísimo y llevo un tiempo que me pica muchísimo el cuerpo y eso que ahora estoy utilizando esta crema que es de para pieles para pieles muy secas que es de almendras de Mercadona porque digo bueno a ver si va a ser por el cambio de temperatura porque la tenga deshidratada yo que sé me la echo siempre que me ducho me echo la cremita por todo el cuerpo pero es que me pica últimamente me pica muchísimo el cuerpo y cuando ah que tampoco os lo he contado el miércoles entregué todas las pruebas ya que me tenían que hacer por el tema del pez y todo eso y me las dan en 10 días es decir el 26 me dan las pruebas y voy al médico así que os contaré encima que el lunes ese lunes os contaré que tal y una de las preguntas que me hicieron fue ¿te pica mucho el cuerpo? y yo sí sí me pica un montón cuando Camille yo que sé no sé me pica mucho el cuerpo así que no sé por qué será y ayer cuando tenía al bebé en brazos hubo un momento que me empezó a picar muchísimo el cuerpo pero yo creo que me dio hasta una baja de tensión yo estaba flipando digo no sé qué me está pasando pero bueno voy a desenredarme el pelo y me voy a poner a editar el vídeo ya de ya porque si no mañana me va a tocar madrugar que bueno no me importa pero preferiblemente se lo dejo ahí preparado así mañana no tengo que madrugar bueno amigas me voy a poner a editar el vídeo es la una y media se me está echando el tiempo encima quiero editar por lo menos lo máximo que pueda para mañana por la mañana no tener tanto tanto que hacer así que os voy a dejar ahí ¿vale? voy a editar el vídeo y lo siguiente que veréis será yo creo que como hacemos la comedita que en verdad vamos a comer dentro de muy poco amigas esta es la comida que al final no os hemos grabado mucho pero bueno lleva de sofrito pimiento rojo y cebollita luego las alcachofas las alitas de pollo y arroz y caldo de verduras tenéis un vídeo ups tenéis un vídeo de cómo lo hago en el vlog de una semana conmigo ¿vale? así que que aproveche os estoy empañando enteras creo que en este vídeo he salido lavándome los dientes más veces que nunca ¿por qué? porque nunca he grabado lavándome los dientes pero ahora he dicho bueno a grabar recursos que quiero que el vídeo no se haga corto si me preguntáis por qué llevo esto es porque tengo el pelo mojado y si no me voy a poner mala lo noto porque encima yo ya me pongo siempre en octubre cojo un resfriado siempre todos los años me pasa y claro en estos momentos de la vida la situación actual del mundo me da miedo ponerme mala entonces intento no evitarlo vale cosas que voy a utilizar el rímel de Fenty Beauty que ya sabéis que es el que me mandaron y el que estoy utilizando estos días que es el el full frontal la el producto para las cejas que es el de Essence me he echado Carmex luego el Sandy Beats de Fenty Beauty como bronceador y para colorete hoy voy a utilizar este que es en stick de Fenty Beauty que es el tono beach boom que es un contorno si es como un producto en crema que mola así que yo es lo que me voy a echar me voy a echar primero el colorete que me encanta porque se difumina super bien a ver a lo mejor veis que queda un poco marca si veis esto de aquí no es que me haya echado un pegote es que tengo ahí una mancha natural de la cara luego en la nariz me encanta este colorete ahora me voy a echar el bronceador un poquito sobre todo en la frente porque es la parte en la que se ve el resto de la cara no se me va a ver pero así le doy como un toque no estoy tan blanca que yo ahora cuando me maquillo como no me maquillo nunca me veo hasta mona digo uy Rebeca pero que guapa estás creo que con esta luz podéis ver el colorete tiene como un brilli brilli y queda super chulo me encanta vamos a elegir la ropa vale hoy hace frío por lo menos aquí en Madrid entonces yo creo que me voy a llevar la chaqueta que habéis visto en vlogs digo en looks míos que es esta que es de Unnaked Store y seguramente un vaquero y las converse ya sabéis que yo soy super fan de las converse yo últimamente no me las quito pues voy a ir así me he puesto pantalones mom jeans vintage con un cinturón que me queda es que el agujero que llevo me queda un poco grande ¿veis? pero luego si me lo pongo en el último que me duele me duele y toda la tripa luego este top que es de manga larga de Oh Juliette Store y luego la chaqueta de Unnaked que os lo dejo abajo ¿vale? y luego llevo unos calcetines que me pondré las converse un bolso y oye mirar ahora cuando me maquillo me veo más guapa porque como no me suelo maquillar me maquillo solamente yo que sé que una vez cada dos semanas me veo como uh Rebeca ¿ves? y aquí se me marca como una mancha pero es que es de que se me ha juntado un par de pecas así que nos vamos a ir ya con Clarita ¡yujuu! vale al final no me he puesto las converse me he puesto estas vans que por aquí no sé si algún día os la había enseñado hice un sorteo hace tiempo con Yellow Shop son de ahí lo único que creo que ahora en la página no las tienen y voy un poco hoy como no dejada pero bueno ahora mismo así voy con la riño o mejor bolso ay no sé qué hacer así me estáis viendo bueno si escucháis algo ¿qué será? ¿qué será? Cristian jugando a la play vale yo creo que sí voy es que voy al centro voy después de creo que meses y meses y meses que no voy al centro y con esto para el centro voy bien porque el bolso ya sabéis que en el centro si no sois de Madrid uh amigos de lo jeno así que creo bueno voy a ir así para no ir siempre igual si es que siempre voy con el mismo bolso y siempre llevo blazer pues para ir un poco diferente nos vamos que me viene a buscar el cochecito ya estoy con Clarita estamos ahora en la plaza de España porque esta mujer quería ir bueno ya habéis visto en la plaza de España nena uy en la plaza mayor que esta mujer quería ir la habéis visto a comprar quesos oh quesos 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 porque su novio le ha se fue Edu sí el que le ha metido en el mundo me descubrió unos quesos tío es que el queso da la vida la gente que no le gusta el queso que hace con su vida nada ah sabes lo que dijo ayer David que hay gente que toma queso de postre es que claro tía perdona queso de postre perdona en los sitios perdona en los restaurantes franceses hay un postre que es tabla de quesos con mermelada sí pero vale mermelada membrillo pero sin nada queso no sé bueno todo puede ser a ver yo un queso semi curado de postre tarta de queso a ver no si tarta de queso sí sí de queso porque el queso eso solo a la pena y ahora esta mujer y yo queremos ir a merendar algo pero todavía no sabemos dónde vamos a mirar y ahora os enseño nos hemos pedido al final todavía no hemos comido nada estamos esperando a ir a un sitio a ver si podemos yo necesito ingerir grasa y ya se ha pedido el caramel macchiato que siempre se pide eso siempre y yo el no el iced tea lemonade con hibiscus con frutos rojos así que esto es lo que vamos a beber hemos venido a merendar aquí a la mallorquina que es un sitio muy típico de madrid y yo me he pedido una napolitana de chocolate y cristian digo y clara bienvenidas cambio de sexo y clara un cruasa que dice que son como los manolitos pero no tan empalagosos diferente es como que son muy parecidos pero con menos mantequilla o sea muy buenos pues eso vamos a merendar buenos días de domingo hoy subo el vídeo perdón que no sé hablar es pronto por la mañana son las 10 menos cuarto ayer llegué a casa cenamos y se me olvidó grabar no sé por qué pero llegué a casa contándole a cristian todo lo que había hecho con clara y eso y se me olvidó estoy cambiando las sábanas voy a poner una lavadora y ahora me he preparado un zumito de naranja que ya sabéis que ahora nos ha dado por los zumitos de naranja y también he preparado café que voy a esperar a que suba cristian de bajar el perro que va a bajar a esta cosita preciosa el bebé gordito el bebé gordito buenos días así que bueno voy a poner la lavadora y ahora ya despido el vídeo porque tengo que editarlo para subirlo lo antes posible zumito de por la mañana bueno amigas me estoy terminando mi café y me quiero poner a editaros ya el vídeo a terminar de editarlo para poder subiroslo a las 12 una cosa así que sé que os gusta para que lo podáis ver durante el día y que os quería dar las gracias por todo por todos los mensajes que me mandáis tanto al email como comentarios aquí en youtube como mensajes en instagram mensajes directos comentarios que sé que no a todo el mundo hablando por ejemplo de instagram os gustan los vídeos de looks que hago pues porque a lo mejor nos gusta la ropa oversize o porque nos gustan los conjuntos que hago y eso pero que lo entiendo perfectamente y yo quiero animaros a que si no os gusta algo me lo digáis siempre con respeto por supuesto pero eso que yo os lo agradezco si o si todo lo todo el feedback y todo eso que estoy muy contenta y que el domingo que viene yo espero esta semana que entra que podáis ver el cambio del salón porque realmente lo necesito ya tanto para mí como para vosotros porque hay muchas veces que quiero enseñar cosas aquí en el salón y es como que ya habéis podido ver ya como es un poco la alfombra la mesa de centro y todo eso pero bueno que espero poder subiroslo lo antes posible y que el martes es mi cumpleaños que ahora me voy a celebrarlo con mis padres vamos a comer a un sitio y estoy muy contenta porque yo soy una niña pequeña ya sabéis que yo soy un poco infantil y el tema de los cumples aunque yo cumple en plan yo cuando cumpla 45 voy a ser feliz porque a mí me encanta cumplir años porque significa que he podido vivir un año más de mi vida y estoy muy emocionada por eso la verdad así que eso que el martes es mi cumple estoy muy contenta esta semana va a ser una semana muy guay y que os quiero desear que tengáis muy buen comienzo de semana muy buen domingo que nos vemos en instagram si queréis que ya sabéis si me queréis regalar vuestro follow me hará mucha ilusión que soy una pesada la verdad bueno y que no se os olvide ponerle actitud a la vida y si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias por aguantarme tanto tiempo y eso vale que os mando un besito muy fuerte adiós y y y y y y y